Verificado en su nombre Jesús Tu gran indígena y tu amor quiero gozar Llena mi pobre sed, limpia mi corazón Hazme tu rostro, verde, que en la unión Cerca de ti Señor, quiero estar Aleluya Pasos inciertos doy, el sol se va Mas si contigo estoy, no te voy a Y bronce y gratitud, perdiente cantaré Viviendo a ti Jesús, siempre seré Bendito es tu nombre mi Señor Aleluya